Hola amigos, hoy comenzamos la serie sobre la vida de Simón Bolívar. Nuestro objetivo es que quien vea todos los capítulos conocerá lo fundamental sobre la vida del libertador. Simón Bolívar nace en Caracas el 24 de julio de 1783. Es hijo de una familia mantuana. Así llamaban a los ricos y aristócratas caraqueños por unos lujosos mantos italianos que solo lucían las mujeres más ricas porque eran carísimos. Lo bautizaron Simón porque así se llamaba el primer Bolívar que llegó a Caracas en 1589, cuando la ciudad solo tenía 22 años de haber sido fundada. Siendo muy niño, su mamá, Doña María de la Concepción, se enfermó de tuberculosis y alejaron a todos los hijos de ella para evitar el contagio. Su papá, Don Juan Vicente Bolívar, muere cuando el niño solamente tenía 3 años. La mamá de Simón queda muy triste, viuda y tuberculosa, por lo que muere 6 años después. A sus 9 añitos, Simón queda huérfano y lo mandan a vivir a la casa con su tío Carlos Palacio. El niño repasa varios tutores, supuestamente por rebelde, hasta que el tío contrata a Simón Rodríguez, que era un intelectual y pedagogo influenciado por el Emilio de Jussauds, una obra que revolucionaba la educación del momento. Veamos qué decía Jussauds. Primero, que el hombre es en esencia bueno, pero que en cambio la sociedad es corrupta. Segundo, que el hombre nace bueno y que puede ser enseñado a vivir como un hombre de bien en medio de una sociedad corrupta. Tercero, también creía que todo lo que el hombre necesita saber, lo aprende de la naturaleza. Cuarto, que el niño había que dejarlo libre a sus impulsos durante los primeros años de vida. Estas son algunas de las enseñanzas de Jussauds. Simón Rodríguez era independentista y las autoridades lo descubren, por lo que tiene que salir volando y exiliarse. Simón quería seguir la carrera militar y se incorporó con el grado de coronel del Regimiento de las Milicias de los Valles de Aragua. Su tío lo mandó a España. Fue su primer viaje a Europa, a donde llegó en mayo de 1799 y se instaló con su tío Esteban Palacio. Cuando llega a Madrid, Simón quedó obnubilado con la ciudad y estaba muy ansioso por conocer la corte. Su tío Esteban vivía con Manuel Mayo, que era un payanés que se había convertido en uno de los favoritos de la reina María Luisa. Que por cierto, se decía que tenía varios favoritos. Cuando finalmente conoció la corte, Simón quedó en depresión, especialmente cuando conoció a la reina María Luisa y al príncipe Fernando, quien después sería Fernando VII. Quedó muy decepcionado, se le cayó todo el castillo de naipes que se había armado en su cabeza. La corrupción, la liviandad. Mejor dicho, Esteban se dio cuenta que al favorito de la reina se le iba la mano en indelicadezas, por lo que le pareció peligroso seguir viviendo con él. Fue así como decidió primero mandar al joven Simón a vivir con el marqués de Eustari. Lo que fue una maravilla, porque era un intelectual que se encargó de dirigir las lecturas de Simón. La buena influencia del marqués fue fundamental para la educación del joven. En casa del marqués, Simón conoció a María Teresa Rodríguez y a Laisa y quedó prendado de ella. Tan pronto la vio. Fue un amor a primera vista. Enseguida pidió permiso al papá de la joven para cortejarla. Al poco tiempo, Simón se sentía tan enamorado que pidió a María Teresa en matrimonio. Y a pesar de que el joven era un gran partido, o sea, muy buen partido, porque tenía posición social y mucho dinero, los papás no eran muy gustosos de esa relación porque sabían de antemano que Simón se les llevaría a su hija a vivir a América y la perderían para siempre. Volviendo a Manuel Mayo, el favorito de la reina, finalmente sucedió lo que tenía que pasar. Cayó en desgracia, como lo había previsto Esteban Palacio. Y de paso este terminó también arrastrado por la desgracia de Mayo. Esteban terminó en la cárcel por orden de la propia reina. El marqués de Eustaris sugiere a Simón irse a Bilbao donde vive María Teresa con su familia y que espere hasta que se calme la tormenta. Es así como Simón sale hacia Bilbao, a donde vive unos días muy felices. Pero Simón insistió y volvió a pedir a María Teresa en matrimonio, hasta que el papá finalmente consintió. Pero por ser un oficial del ejército del rey, necesitaba el consentimiento del monarca. Cuando le llegó finalmente la autorización, don Bernardo, el papá de María Teresa, dispone que se casen en Madrid. María Teresa regresó con su familia a Madrid y Simón viajó a Francia. Los historiadores no saben bien por qué. Se especula que fue para sacar secretamente a su tío Esteban de España. Pero realmente no tienen certeza. El joven no cabía de la emoción de finalmente conocer Francia. Allá vio fascinado cómo todos deliraban por Napoleón y cayó en la seducción del corso al extremo de viajar 140 kilómetros desde París solo para presenciar el ambiente que se vivía en la ciudad cuando Napoleón firmó el Tratado de Amiens. El 25 de marzo de 1802. Se trataba de un acuerdo que puso fin a una de esas tantas guerras que se pelearon entre Inglaterra y Francia. Simón regresa a Madrid y se casa con María Teresa el 26 de mayo de 1803. Bueno amigos, hasta aquí la primera entrega sobre la vida del libertador. Pero te recuerdo que son 20 capítulos. Queremos conocer tu opinión sobre esta historia y tu interés en la serie abajo en los comentarios. Si te gustó este video dale like y haz clic en la campanita para que te enteres cuándo subimos cada nuevo capítulo. Ayúdanos a compartir estas historias que las hacemos con todo el cariño para todas y todos ustedes. Te dejo tres de nuestros videos relacionados con Simón Bolívar. Ah, y si te ha gustado esta crónica suscríbete en La Bolita del Centro. Hasta pronto.